Y bueno, escuchar también su opinión acerca de lo que ha sido sucese al frente a la conducción técnica de Portugués y las condiciones en las que se dieron, ¿qué argumentos le dieron? Bueno, mira, Churi, la verdad que esto fue algo muy inesperado. Nosotros no nos esperábamos esto, nos entrenamos el día de ayer con total normalidad. Ayer, bueno, recibí una llamada al presidente donde él me dice que, bueno, que el equipo necesita otra clase de resultados, que el equipo no ha conseguido los resultados inesperados, que el equipo tiene que pelear mucho más arriba, que el equipo, como él se lo planteó a la gente, necesita una copia internacional. Y bueno, él dice que en realidad lo que me decía es que, bueno, que yo soy un técnico muy defensivo, que quiere algo más ambicioso, un equipo que pelee otra cosa. Y bueno, que aparte que la gente está pidiendo una vuelta, que la afición, que todo el pueblo pide un golpe en la mesa y que él considera que el golpe en la mesa más importante era sacar remis. Y bueno, nosotros como profesionales que somos, tenemos que respetar su decisión. Francesco, Portugués es un grande, pero histórico. Actualmente tiene que consolidar muchas cosas en primera división porque ha tenido muchos vaivenes en la máxima categoría para plantearse incluso una clasificación a Copa Internacional. ¿Cuál era el proyecto, al menos en lo deportivo, que tú estabas diseñando y si al menos en tu opinión sí se estaban cumpliendo los procesos? Mira, para mí, mi primer objetivo era no descender más. Claro. Un equipo que recién atiende, mi primer objetivo es mantener la categoría. Después de ir para arriba, luchar un cujo en el octogonal, que para mí ese era el objetivo en este torneo, apertura y clausura. Pero ahí, bueno, nuestro presidente tenía otras intenciones, tenía otra ideología. Yo, claro que uno trabaja siempre para ser campeón, pero con los pies en la tierra. Nosotros no podemos pretender cambiar la historia del fútbol porque el fútbol está cambiando. Bueno, Táchira tiene tres torneos con gran plantilla y está buscando su primer título. Hoy en día los procesos tienen un tiempo. Hoy el profesor Táchira ha consolidado un objetivo y está peleando el torneo, cosa que no hizo los torneos pasados. Entonces yo creo que todo lleva un tiempo en la consolidación. Nosotros creo que hemos hecho un gran torneo. Nosotros hemos enfrentado un calendario bien difícil. Nosotros jugamos con Minero, con Táchira, con Anzuate y Carabobo, los cuatro equipos que están arriba. Y con Tucanes, Amazon y Amazonas que han perdido todos los equipos. De verdad que a nivel de resultado, en lo personal, no veo que este equipo esté mal. Ahora, para nuestra directiva sí. Dice que el equipo puede ser más ambiciosa, que puede pelear mucho más arriba. Y bueno, yo sencillamente le dije al presidente que si eso era un grupo de club, que si él decidía esto, yo con mucho respeto lo hacía. Yo termino con una gran relación con él y sin ningún problema. Bueno, solo que bueno, yo tengo mi criterio y creo que el equipo venía cumpliendo un proceso. Se creó por fin unas categorías menores. Se crearon a su 12, su 14 y su 16. Los jugadores que debutaron en Copa de Venezuela en el portuguesa, en su vida habían jugado un torneo federado. O sea, no es que venían a jugar su 18, venían a jugar en el colegio. Entonces, o sea, es un salto muy etignoso. Entonces, yo creo que todo tenía que irse con tranquilidad. Pero bueno, yo creo que el portuguesa seguramente va a seguir creciendo y mejorando. Y nosotros, bueno, aportamos nuestro granito de arena, le damos el mayor considerismo posible. Y hemos conseguido cosas que para mí son importantes. Ahora, Francesco, todos sabemos tu trabajo desde las categorías inferiores. Conocimos que además te involucraste mucho con las categorías inferiores del club, como bien ya también apuntabas. Todo es un proceso, una continuidad dentro de la institución. Y a la hora de la reunión con el presidente o la llamada telefónica, ¿todo esto se conversó? ¿Cómo queda todo esto, además? Bueno, maestro André, creo que ahí en ese momento de la llamada, todo eso quedó en el pasado. En un momento, viven del momento. En un momento era que el equipo necesitaba sumar peleas más arriba, que el pueblo y la fanaticada pidieron un cambio. Y bueno, el presidente dice que lo más importante era mi cambio. Y listo, yo lo respeto. Yo lo respeto y esa fue la conversación. Sí, pero Francesco, ¿tú sentiste en el entorno, en el hincha, en la prensa allí en Portuguesa, en Acarigua, que estaban clamando por un cambio? ¿Tú sentías esto en el estadio, en la calle, en la prensa? ¿O tú sentías que había un respaldo hacia el proceso, hacia el trabajo? Mira, lo que pasa es que esto está... Esto lo que pasa es que nosotros teníamos mucho respaldo de mucha gente. Y aparte, hoy cuando me despiden los jugadores, todos los jugadores con lágrimas en la cara. O sea, esto fue algo duro hoy, porque nadie lo esperaba. Porque se ha creado una empatía importante y un grupo importante. Ahora, si había un grupo de personas en Acarigua que pedían que cambiara todo, que el equipo tiene que tener una Copa Internacional, porque fue la idea que se le dio a... Pero ese grupo es así tan influyente, Francesco, en las decisiones. Bueno, mira, yo hoy en día, no te puedo decir si están influyentes o no, pero lo que puedo tener claro es que ellos avalan una idea, avalan una idea de lo que se les dio a ellos. O sea, al principio del torneo, se les ofreció eso, bueno. Nuestra directiva ofreció eso, yo muy centrado siempre ahí, que era paso a paso, pero bueno. La directiva ofreció los primeros cinco lugares de una Copa Internacional, y ellos hoy lo están exigiendo, y por supuesto que el equipo por ahora no está ahí. Seguramente con el tiempo, Dios mediante, puede ser que llegue. Francesco, uno de los males de este fútbol para ti es la obsesión con la inmediatez. Mira, yo no sé, yo creo que hay equipos que necesitan inmediatez y equipos que necesitan procesos. Cuando hablamos de equipos grandes que deben ganar títulos, por supuesto que es inmediatez. Pero un equipo que recién asciende, que bien tiene una historia, pero una historia que hace 36 años, que no pasa nada en el 78, que es aunque no ha conseguido absolutamente nada, que es un equipo que se está formando, con una estructura que se está armando, yo creo que, bueno, yo creo que el proceso es importante. Ahora, a lo mejor aquí, los resultados para la gente de la inmediatez, para nuestra directiva de la inmediatez, bueno, ellos creen que hay que dar un cambio. Bueno, Francesco, agradecido por estos minutos. Como dice una vieja frase en el fútbol, el fútbol da revancha y seguramente pronto te la dará. Gracias por atenernos.